doctor, en, en, hay muchos millones, se pone en serio cuando le digo doctor, estoy ramiro, y ramiro dice que le va a decir este pendejo a mi amigo, discúlpame, no te pongas nervioso porque. Oye, hay, están invirtiendo millones de pesos en desprestigiar al presidente todos los días, todos los días, estos pequeños grupos que lo único que tienen es mucho dinero, le están metiendo en campañas, en medios tradicionales, en redes sociales, también los vemos. Nosotros no tenemos que meterle ni un cinco, esa es la gran ventaja, porque sabemos que estamos del lado correcto. Eh, están duro y duro todos los días, esta guerra sucia que no la quieren terminar, y al final de cuentas, como resultado, o sea, si, si lo viéramos de punto de vista de un negocio, veríamos que estos señores son muy pendejos, porque, eh, en lugar de que bajen los números de, de nuestro presidente, pues van subiendo, o se mantienen, o van subiendo, y eso debe frustrarlos bastante. ¿Qué implica para la oposición desde tu punto de vista? Tú estás, tú, tú estás todos los días en regeneración, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando? ¿Por qué el presidente es tan popular para empezar? Pues, eh, híjole, la verdad es que yo, yo realmente pienso que, que es un político muy distinto a todo lo que habíamos tenido desde hace muchos años, es, 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 es un, logró establecer una relación con la gente que es muy sincera, muy honesta, y no es como para la foto, porque ahorita hay muchos políticos que en campaña van, ¿no? Y se toman una, una foto en una calle así, y con polvo, y todas esas cosas, y miren, yo estoy aquí con la gente. Y no, o sea, la, 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 la historia de Andrés Manuel, de la formación de, de liderazgo de Andrés Manuel, pues viene desde hace muchos años, en Tabasco, con la gente, con, con las poblaciones, defendiendo muchísimos, muchísimas causas sociales, y eso es algo que es súper, como, así, fundamental en Andrés Manuel, es esa relación con, con la gente que, que es muy complicado, porque, porque es, es así, o sea, y ha sido así durante muchísimos años, y no solamente es cuando estuvo en Tabasco, cuando fue dirigente del PRD, que también tuvo bastantes éxitos en cuanto a, a, a cuestiones electorales, pero entonces, él es un líder social, social, pero además, cuando llega a una administración pública, resulta ser que también es un buen administrador, entonces, entra un líder social, no un político como tal, a una administración, y cuando llega a la Ciudad de México, pues hace maravillas, dice, hey, espérense, estamos gastando mucho, hay que ahorrar para que ese dinero vaya a la gente, y o sea, imagínate que eso, que es tan simple hoy, que, que lo comentamos como cotidianamente, en esa, en esa época, todos se le fueron encima, y todos, en contra, pero eran cosas como muy básicas, ahorra dinero, van los programas sociales, las pensiones a los adultos mayores, a las madres solteras, y entonces, un líder social se transforma en un buen administrador, y además en un muy buen político, porque es muy inteligente, es muy capaz, a veces hay cosas que uno no entiende, dice, ¿por qué Andrés Manuel está diciendo tal cosa?, y después que suceden las cosas, dice, ah, me dijo por esto, entonces, tiene esas como tres facetas, y, y además es un político que no se aleja de la, de las bases, o sea, que todos los días sale a las ruedas de prensa, que hace recorridos los fines de semana, que no se deja, digamos, se aleja de los problemas sociales, y yo creo que eso es algo que, que, que a la gente le gusta, y además la gente lo ve, o sea, porque los programas sociales están ahí, porque los apoyos, y porque habla de, de gente que durante muchísimos años había sido olvidada, y entonces, la oposición le dice, no, es que Andrés Manuel es un autoritario, pero, la gente ve que hay cosas que se están haciendo, que hay caminos que se están construyendo, que llegan y en sus casas, que tiene pensiones, que hay un poco más de, de espacios, pues entonces, esos discursos de la oposición, se quedan solamente en esos, en la, en la misma oposición, en las redes sociales, en algunos aspectos, pero hay una, una, una fuerte base, entonces yo pienso que, que es un liderazgo, a mí me parece que es apasionante lo que, lo que es Andrés Manuel, como líder, como líder social, como político, y como administrador, y pues eso es la base, y entonces gastan, como tú decías, millones y millones y millones de pesos, en contratar comentocracia, en redes sociales, en meterle pauta a Facebook, en meterle trolls en Twitter, en pagar, eh, pauta también en, en, en YouTube, y resulta ser que las encuestas, hoy, por ejemplo, sale una encuesta, Morena está íntimamente relacionado con, con, con Andrés, el salón, los diputados de Morena amplían la ventaja rumbo a las próximas elecciones, entonces, pues imagínate cómo se han de sentir los, los, los opositores, que todos los días gastan, todos los días se enojan, y pues no, no, no le sale. Vampiro. Vampiro.